Hola chicas, espero que estén bien. Dios las bendiga. Este es mi tributo a lo que es también el mes de octubre, no solamente Halloween, sino también a la lucha contra el cáncer del seno. Aquí tengo una mezcla que hice yo personal, con pigmento rosado, y le añadí stencil, le añadí florecitas, le añadí estrellitas, todo color, tornasol y plata, que más o menos lo ven ahí. Disculpen el video, la resolución y la luz, pero estoy trabajando desde un celular porque se me dañó mi cámara, y estoy llorando mi corazón porque no tengo una cámara. Pero bueno, espero que puedan ver bien lo que estoy haciendo. Estoy ahí colocando en parte de la uña a la cual ya había hecho la almendra. Estoy utilizando parte de la mezcla que hice rosada. La mezcla rosada, como le dije, pues tiene crispies o stencil en tornasol, tiene colitas de sirena minicolitas de tornasol, colas de sirena tornasol, tiene estrellitas, florecitas tornasol, y tiene colitas de sirena también pequeñitas en color plata. Lo que voy a hacer es que voy a hacer un sesgado, verdad, en la uña, para que, verdad, yo pueda seguir con el trabajo. Hay muchas mezclas que tengo que utilizar, las que me he ganado en diferentes concursos, y las que, verdad, he ganado o he recibido en swaps. Así que les prometo a todas las chicas que les voy a hacer honor a todas esas maravillosas mezclas, haciendo luego, verdad, una uñita de cada una de ellas. Espero tener cámara pronto, porque estoy moriendo aquí. Así que disculpen, verdad, la imagen. Ya hice la parte cergada con el color rosado, solamente dando los primeros, últimos toques, verdad, para resolver un poquito. Ese pincel que ustedes tienen ahí es el Medium Flat de Tammy Taylor. A mí me encanta mucho ese pincel para cergar y para otro trabajo. Esta colección es colección Queens of Nails de Easy Flow de Lourdes de Facio Vergara. Y esta colección es la Murano. Esta colección te da la apariencia de gota de arte, sin tú tener gota de arte. Así que queda bien bonita. También utilicé un poquito de Clear. Y yo lo que voy a estar haciendo aquí es como si fuera una técnica de Splash. Voy a estar añadiendo el rosado, verdad, gota de arte de la colección Murano con Clear. Y voy a estar rosado y Clear, rosado y Clear. Haciendo, verdad, diferentes capas. Me gusta mucho la combinación del Clear. Tuve la oportunidad de practicar en el seminario de Lulú de Facio e hice una uña con rojo y con Clear, un marmolizado. Y tengo que decirle que queda precioso. Así que si no lo han intentado, inténtenlo, que van a darse cuenta de que tengo la razón. Bueno, aquí entonces estoy, verdad. Sigo hasta el final. Al final en la puntita lo que voy a hacer es que voy a utilizar solamente, verdad, la colección Murano. Como le dije, la colección Murano es una colección de la marca Queens of Nails Easy Flow and First Option de Lourdes de Facio Vergara. Y esta colección da la apariencia de que has utilizado gota de arte cuando realmente solamente utilizaste este polvo con el monómero, ¿ok? Pero queda bien transparente como la gota de arte. Aquí tengo, verdad, ya la uña con la técnica Splash. Si querían marmolizar, marmolizaban, pero como yo quiero que llame la atención otra cosa que va a ir en el centro, no como tal el Splash. Pero sí me gusta, verdad, porque quería dejarles ver lo lindo que se ve, este, verdad, hacer un Splash o hacer un marmolizado con Clear. Ahí lo tienen, aunque no se ve muy claro, verdad, ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar un poquito de Clear, bien poquita cantidad, sobre toda la parte donde hice el Splash, para hacerlo simplemente simétrico. Porque voy a tratar de dibujar encima y quiero entonces tener una superficie lo más plana posible. Aquí entonces, con mi plumita preferida, que no sé qué le pasaba en ese momento, que estaba como que media potrona o molestosa, no quería sacar bien la tinta, me imagino que tengo que dejarla un tiempito en Brush Cleaner para que limpie bien. Es que estas son bien finitas, bien finitas, y si no se limpian correctamente o se limpian en apuro, ellas no tiran mucha tinta. Yo solamente lo que quería era trazar el lazo, verdad, de lo que es el Breast Cancer Awareness, verdad, Pink Ribbon, y yo lo que voy a hacer es que solamente estoy haciendo el trazo porque voy a cubrir eso, verdad, encima con piedritas y demás. Pero se me hace más fácil hacer el trazo primero para entonces luego cubrirlo, ¿no? Y ya lo ven, verdad, se ve bastante claro. Lo que voy a hacer entonces ahora es que voy a utilizar perlas color blanca, ¿verdad? Que me encantan mucho las perlas, yo no sabía, de hecho desconocía que las perlas podían verse tan preciosas en unos diseños. Y he visto diseños de muchas amiguitas mías aquí en Facebook como Blanquita, como Nova Nails, que ya han utilizado perlas. Y se ve la uña tan fina, honestamente. Ahí tengo también unos mini rhinestones en forma de corazón color rosado porque era honestamente lo rosado que tenía disponible. Y ahora con una gomita de borrar o un recogedor, verdad, de piedrita, primero voy a pasar un poquito de gel para ir pegando, ¿verdad? En el centro ahí va una perla y entonces voy a ir alternando perla corazón, perla corazón y perla corazoncito. Porque la quiero hacer, ¿verdad? De los dos colores. Que se vea, ¿verdad? Rosa y se vea blanca. Y lo que voy a hacer es ir poco a poco cubriendo todo ese lacito que dibujé con mucha dificultad en la, ¿verdad? En la sección de ahorita. Así que voy a ir simplemente colocando. Sí, sí quiero crear simetría porque quiero, ¿verdad? En un lado donde coloqué piedrita, pues que haya al otro lado piedrita. Y si hay corazón a un lado, que haya corazón a un lado, ¿verdad? En el, ¿verdad? En el loop como tal del lazo. Al igual que en la parte de los bracitos de los lazos abajo. Voy a ir en la parte de los bracitos de abajo. Lo que hice fue para que se viera diferente. Coloqué todos en corazón. Y me gustó mucho. Se ve bien bonito, ¿verdad? Fue una de las otras cosas que aprendí. A veces pensamos que las piedras no podemos cubrirlas con acrílico. Y sí podemos cubrirlas. Y quedan bien bonitas y duran hasta mucho más, ¿verdad? Que si estuvieran en la parte de afuera. Así que estoy acomodando, ¿verdad? Los corazones. Que se me hizo un poco difícil porque, este, la calor en Puerto Rico está insoportable. Y no sé qué está pasando. La humedad, la pegajosidad de las cosas. It's like impossible sometimes to work. Así que al final, de cada uno de ellos, noté que estaba como que medio bland. Y para terminar el lacito, lo que hice fue que coloqué dos perlitas. Así que, se ve bello. A mí me encantó. Y entonces, lo que voy a proceder a hacer ahora es cubrirlo con acrílico. La magia de esto y el truco de esto, gente. Para ni que se despinten, ni se dañen, ni se empañen, ni haya burbuja. Es que cuando ustedes vayan a cubrir la parte que tiene rhinestones, traten de hacerlo con acrílico bastante, con bastante consistencia. Y no lo barran. O sea, solamente barren a los lados y ustedes esperan que ese acrílico como que caiga encima de, ¿verdad? Ustedes fijan, yo no estoy barriendo exageradamente hacia un lado y hacia otro. Solamente estoy acomodándolo y solamente recogiéndolo de los lados, ¿ok? Que es lo que estoy haciendo. Yo no estoy tocando tan siquiera las piedras con monómeros. Porque tengo terror que se me vayan, después que la haya pegado, que se me vayan a despintar. Y entonces, así, pues entonces hacen, ¿verdad? Que el proceso sea más fácil y también el limado. También porque la uña queda un poquito más uniforme, ¿ok? Así que ya está el proceso casi terminado. Ese es mi pincel 22. I love it. Esta es mi uña terminada. Le puse perlita, ¿verdad? Para hacer terminaciones abajo y en la parte de arriba. Espero, ¿verdad? Que les haya gustado. Esto es en memoria. Y también, ¿verdad? Para estas chicas que han pasado, han tenido, ¿verdad? Esta terrible enfermedad. Que esperemos que algún día, ¿verdad? El Señor nos dé las herramientas para poder trabajar con ellas y poder curar a estas personas. Cuídense. Las quiero y Dios las bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!